No me vayas a engañar Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mi Y siempre la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer No me vayas a engañar Si la verdad Di lo justo Que a lo mejor yo te gusto Y quizás es bien Para los dos No me vayas a decir Que no te has dado ni cuenta No digas lo que no sientas de mi Y siempre la verdad Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Haré lo que quieras tú Mi dulce querer Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré No me vayas a engañar Ni la verdad Sé a ti lo justo Que si la dices Yo te amaré Soy tu refugio de amor Oye Mis besos yo te daré Y a lo mejor yo te gusto Y quizás Vida Digas las cosas al revés Soy tu refugio de amor No Mis besos yo te daré No me vayas a engañar No fijas con tu cariño No fijas con tu querer Soy tu refugio de amor Soy tu refugio de amor Mis besos yo te daré Mis besos yo te daré Mis besos yo te daré Oye 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 María José Aguirre Más salsa de pescado Más salsa de pescado Soy tu refugio de amor Y de mis besos te llenaré Mis besos yo te daré De la cabeza a tus piecitos te juro te besaré Soy tu refugio de amor Tu refugio, tu refugio, tu refugio, tu refugio Mis besos yo te daré Hasta que amanezca mi amor yo te daré Soy tu refugio de amor Tus llanos escondidos te juro yo encontraré Mis besos yo te daré Y de los que están ardientes te rendiré Soy tu refugio de amor Y de los que se va poniendo caliente para encima Hoy otra vez Mis besos yo te daré Y esta morena, un beso yo le daré Soy tu refugio de amor La mandaré, la mandaré, la mandaré, la mandaré Mis besos yo te daré Tu refugio, tu refugio, tu refugio, tu refugio Soy tu refugio ¡Vamos!